El grupo químico y farmacéutico alemán se ha comprometido a indemnizar con 10,9 millones de dólares, unos 10.000 millones de euros, a decenas de miles de demandantes que en Estados Unidos se enfermaron por el herbicida glifosato sospechoso de ser cancerígeno. El acuerdo resuelve el 75% de las más de 125.000 reclamaciones presentadas contra el gigante alemán. Bayer reserva parte de este fondo a litigios que puedan surgir en el futuro, pues hay aún unos 30.000 casos sin resolver.